No, mi hijo, ¿cuál es, Raquel, la conducta de un niño que viene siendo víctima de este tipo de maltratos cuando llega a su casa? ¿Cuáles son las señales de alerta que tenemos que tener como padres? Muchas veces, vamos a ponernos en dos casos. Hay niños que definitivamente no quieren regresar al nido, o cuando ven a la profesora se alejan. Pero puede ser por dos cosas. Hablabas hace un momento que hay buenos y malos profesores. Hay buenos profesores en el sentido de que cuando el niño no quiere ir al nido, la mamá a veces le pone las palabras en la boca al niño y le dice, ¿no quieres ir al nido? Ah, es que porque tu profesora te pega y el niño dice que sí. Y totalmente tal vez sea falso. Pero las características que vamos a ver de mi niño, sí, uno es que no quiere ir al nido. Dos, se queda callado. Ese niño tiene miedo de jugar. O sea, los juegos que hacen en el nido tienen miedo de jugar. Se echa la culpa por todo. Les voy a comentar de un niño que sí ha sufrido agresiones, tanto en la casa como en el colegio. Entonces, se cae un vaso con agua en el consultorio y me mire y me dice, ¿me disculpas? Yo no tuve la culpa, ¿me disculpas? Por eso sí. Sí, entonces, al hacer las averiguaciones, definitivamente había maltrato en el colegio. Las profesoras, definitivamente, mil disculpas a las profesoras de lo que voy a decir en este momento. Hace un tiempo fui a un colegio para evaluar a los chicos. Y salgo a la hora del recreo a mirar y le digo, ya el niño que está allá no me lo van a enviar. Y me dicen, no, 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 para nada. Ese niño está muy bien portadito, bien sentado, no habla con nadie. Se saca las mejores notas. Entonces, cuando lo veo al niño, sí, había problemas severos con él. ¿Qué quieren los docentes? Que el niño esté sentado, callado y que no le hablen. Hay profesoras que definitivamente, y lo he visto, y lo tengo que decir con razón, y también me lo han contado los propios niños, los gritan, los jalonean. A niños que son completamente regulares y que van y que le cuentan a mamá y a papá los jalones que han tenido. Tenemos en los colegios niños con diferentes trastornos, que estamos hablando del autismo, del TDAH. Esos niños no se van a quejar. Esos niños, por ejemplo, no están sentados. Tienen que tener este movimiento, salen, gritan, porque es su manera de ser. Hay profesoras que los jalonean, los gritan. ¿Qué traumas? Si tú no puedes controlar tu carácter como una persona adulta y profesional, no te encargues de estos niños, de estos pequeños que les estás haciendo un daño terrible. A mí me causa mucha indignación ver estos momentos. Y pena, es verdad. Porque de verdad, si tú ves, Mari, cómo llegan los niños al consultorio, pequeñitos de 3, 4, 5 años, lloran, Julio. Lloran, Mari, y cuentan estas cosas. O sea, para ser profesor hay que tener vocación de todas maneras, y más de niños. Raquel, ¿y cuál debería ser nuestra comunicación entonces con los pequeños? O sea, porque a un niñito de 3, 4 años es difícil quizás lograr que te cuenten todas sus cosas. Sin embargo, si vamos a la forma más horizontal de hablar con ellos y hablar su idioma, podríamos lograr que nos cuenten si pasan estas cosas. ¿Cómo les hablamos? Definitivamente, más que preguntarles, vamos a entablar una conversación con nuestros hijos. Porque cuando al pequeñito le preguntamos, tanto a los pequeñitos como a los jóvenes, adolescentes, ¿qué hiciste en el colegio? ¿Cómo te fue hoy? Entonces, esas preguntas clásicas, el niño no sabe responderla. Pero mejor le vamos a hacer preguntas, ¿cuál fue tu mejor momento de la mañana? Y ¿cuál fue el peor momento? O sea, entonces, poniendo esas caritas, ¿no? ¿Qué te hizo más feliz? ¿Qué te puso triste en el colegio? En lugar de hacer preguntas, ¿cómo te fue? ¿Estudiaste? ¿Jugaste? Obviamente que estudió, obviamente que jugó. Ese niño, en los pocos minutos que ha tenido, ha jugado. Entonces, te va a decir, sí, mamá, sí jugué. Pero no te va a decir, la profesora me jaloneó. En ambos casos, tanto en el primer caso como en el segundo caso, en el caso del señor Ode, esta niña, y en este segundo caso, ¿qué tengo que enseñar yo a mis hijos? Tres puntos muy importantes que yo tengo que enseñar. ¿Qué se refiere al chantaje, al soborno y a la manipulación? Tengo que enseñarle a mi hijo esas palabras y no decirle, mentiroso, me estás mintiendo, a cada momento. Porque ese niño no va a tener una comunicación efectiva contigo y no va a saber comunicarte. Entonces, si yo le enseño a mi hijo esos temas, porque hay docentes también que manipulan a sus hijos. Mañana viene, si le cuentas a tu mamá o si le cuentas a tu papá, no te doy el chocolate o no te doy. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos esos temas y yo, como padre, no trabajar con este chantaje emocional, con decir que eres mentiroso. Y un consejo a los papás del primer caso, por favor. Señor Ode. Señor Ode, por ejemplo, no les digan a sus hijos si alguien te toca a los pequeños. Si alguien te toca, lo voy a matar. Porque el niño no te va a contar. He tenido un caso. Va a sentir miedo de contarte. Por favor, padres, no dejen a sus hijos ir a pijamadas. ¿Sí? A otras casas. ¿Desde qué edad tú crees que sí podrían ir? O sea, tipo que ya adolescentes y 16 años por ahí. Nunca niños. No, por favor. Porque tú puedes tener tus conocidos ahí, pero tú no sabes los lazos que tienen esos conocidos. Así es. Entonces, eviten. Enseñemos a nuestros hijos a comunicarse desde pequeños para que ellos tengan la confianza en contarme lo que le pasa en el nido, lo que le pasa en el colegio y también con el medio ambiente. Estemos alertas con nuestros hijos, así estén jugando con niños de su edad, con un poco más grandes o aunque vayan a talleres. Estemos alertas. Y qué bueno que deberían todos los colegios tener este tipo de cámaras. Porque no va a ser ni la primera ni la última profesora en este caso que vamos a encontrar. Colegios, nidos, tengan filtros de cómo está la salud mental de las personas que están a cargo de sus hijos. Exactamente, Raquel. Eso es lo primero que tendríamos que ver. Como tiene que ser. Hay demasiados casos. Demasiados. Acoso, violencia, microviolencia, violencia sistemática, que también se convierte luego en un problema. ¿Qué es lo que debería pasar con esos docentes, Raquel, para terminar? Diez segundos. Mira, tienen que alertar. El colegio lo único que hace es retirarlos. No. El colegio tiene que denunciar también, quitarles. O sea, para mí estos no deben continuar en ningún colegio ni en ningún ámbito. ¿No hay un registro? Así que diga, por ejemplo, si es que este profesor ha sido acusado de tocamientos indebidos, ¿que existe un registro con las denuncias? Hay registros, pero lamentablemente los colegios no lo hacen porque como, ¿se acuerdan cuando hablábamos del bullying? No decían que existía bullying en el colegio para que el colegio no tenga una mala imagen. Lamentablemente los colegios lo único que hacen es separar y no denunciar. En este caso, los padres denuncien y a los directores de los colegios denuncien porque este profesor se va a ir a otro colegio y a otro colegio y muchos niños, como esta profesora o como el anterior profesor, van a seguir abusando de nuestros pequeños. Y no es justo. Yo veo el sufrimiento de estas criaturas día a día. Sí. Y verdad que rompe el corazón. Sí, me mantengo. Y hay veces uno mismo cuando son más pequeñitos ni podemos ayudarlos. Entonces, sufren. ¿Y qué estamos formando? ¿Qué personas para el futuro estamos formando? El golpe traumático que puede significar para un niño puede ser de por vida. De por vida. De por vida. Queda. Definitivamente el dolor queda. Ya cuando eres una persona adulta que quieres llevar psicoanálisis y hacerte cargo, pero ahí está. Ya te puso trabas a lo largo de tu vida. Tenemos que tener mucho cuidado. Los primeros años de vida son tan cruciales para nuestros pequeños. Y como yo les decía, el cerebro se termina de formar a los 22 años. Mira a esta niña de 13 años lo que está teniendo que vivir y leer esos mensajes tan fuertes. Y ahí, como justamente le decíamos a Farid Ode, felizmente en este caso, luego de unas semanas, la pequeña habló con su mamá y le contó. Escucho todo esto y honestamente me pregunto a mí misma, ¿cómo puedo hacer para poder mejorar la comunicación con mis hijos? Tanto de 4 o 5 años como ya adolescentes. ¿Cuál serían las mejores formas que nos puedes decir tú, Raquel, y a todas las personas que somos padres de familia, cómo nos comunicamos con nuestros hijos para que nos cuenten estas cosas y no sucedan? Siempre les digo a los padres que hay tres maneras de comunicarnos con nuestros hijos. La comunicación afectiva, la comunicación efectiva y la comunicación superficial. Tres tipos de comunicación que lo tenemos que hacer en el día. La comunicación superficial, que es la primera, en la cual te llenas de gozo con tu hijo, porque hablamos con él a la hora del desayuno, del almuerzo, cuando estamos en el carro, de las cosas que a tu niño o a tu adolescente le gusta. Si le gusta el fútbol, si le gusta la moda, hable de esas cosas superficiales, de las revistas. Entonces voy a empezar con un clima de confianza. La comunicación afectiva, de afecto, de lo que le afecta a mi pequeño, al adolescente, llega a casa y me empieza a contar, mamá, mi amigo estaba tocando a la otra niña, imagínense. Entonces yo me voy a quedar callada y, cuidadito que tú hayas tocado, o te han tocado a ti. Le empiezo a contar, ok, le empiezo a reprochar por lo que me cuente, o mamá, han estado vapeando en el colegio, que son los chicos, tú estarás vapeando. Mira, entonces le cortas la acusación. Entonces ya el niño y el adolescente se siente acusado y no habría una comunicación de afecto. Y luego viene la comunicación efectiva, de efecto, lo que yo quiero lograr con mi niño y con mi adolescente. Tiene que ser de un momento a otro, o sea, puede ser en la noche o al día siguiente, de lo que me ha contado mi niño, no le voy a anticipar principalmente a los adolescentes, no le voy a decir, en la noche conversamos de lo que pasó, no, porque le va a doler el estómago, ya no va a querer salir, le va a dar ansiedad. Entonces lo agarro y le digo, siéntate, en la mañana me contaste sobre ese tema, que estaban vapeando, mira, no me parece esto, no me parece, y él te va a escuchar, porque en el momento de que él te está contando lo que le afecta, no puedo tener dos tipos de comunicación, afectiva y efectiva en el mismo momento. Por favor, seamos conscientes que el cerebro de nuestros pequeños no es igual al nuestro. Esos niños todavía se están formando y están entendiendo lo que viene el día a día. Enseñémosle con cariño, con respeto, no con permisidad, o sea, ser permisivos, como siempre digo, pero si nosotros respetamos a nuestros hijos y confiamos en ellos, ellos van a confiar en nosotros. Si no confiamos en ellos, si siempre le digo, ay, qué mentiroso eres, qué mentirosa eres, cuando pasen estos problemas no nos van a querer. Muy bien, Raquel, gracias. El respeto me parece que es una palabra fundamental para la crianza de nuestros hijos, no la permisidad, el respeto. Gracias, Raquel. Gracias, como siempre, por los tips y por ayudarnos a profundizar en este tema de la salud mental de nuestros hijos, que es vital, es importantísimo y no se debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Así es, Raquel. Gracias.